Hoy es de esos días en que no me importa si estoy o no estoy gordito porque me siento una chimba Hoy siento que nada me puede bajar el ánimo Espero que ustedes tengan un día igual Y... Estoy muy gordito Lo siento tanto En ese banco había un filonón que no lo hace ni Dios entonces nos vinimos a hacer mercado Miren que tengo ganas de comer manzana verde con unas vainas Eso es como una receta de Samir Bueno no sé si la receta de Samir pero él fue el que me la enseñó entonces vamos a preparar Vamos a necesitar manzana verde, limón, sal y tahin en polvo No sé si hay tahin que no sea en polvo pero pues en polvo Parten la manzana así en pedacitos y le exprimen limón encima Después de exprimirle el limón que no esté seco le echan sal ahí encima de la manzana Por último le echan tahin pero no tanto, o sea como su tía Y se lo comen Top, a ver prueba Se fueron, me pidieron ayuda como para un video Quedó muy chévere Cuando Samir pues subió al video les muestro porque pues spoiler no Y ya me trajeron hasta acá, hasta la casa Vengo a ver a estos hombres Y traje cobija porque el perrito se orinó Buenos días hoy tengo una cita con ustedes pero no sé si el único gin lindo que tengo está seco Si este hijo el puto gin no se seca esta noche demandó a su mamá Llegó la hora de la verdad Estoy remojado Yo tambien Intenté suplándolo pero no sé si cuento se es la chimba leche ambientado Hola amigos Hoy conoceremos la letra C Y ahora algunas palabras que empiezan por C Como me voy a decir que me gustas La participante se prepara para dar el tiro de su vida Con este tiro puede quedar campeona Se prepara Se toma media hora Y finalmente lo hace Si metes gol eres una chimba Uno, dos, tres No quiero Mi cuca Hola Soledad No me extrañas tu presencia Me caes muy bien Me caes muy bien Bueno muchachos la misión del día es pasar estas hijueputas escaleras Bueno El primero que llegue alla se gana algo que tengo en la maleta Listo Órale que padre Padre nuestro tu que estas Entonces se gano Una salchicha Le agradezco todos los dias a Dios Te amo Te amo Soy un idiota Y te perdí Vamos a fumar mariguada Hazlo sonreir Ayudalo Apóyalo Y poco a poco veras Como prefiero otra persona De los colores ¿Cuál es tu preferido? Eh, Messi Una bien Has hecho un peo Eh, Messi Yo les dije que el que me trajera lo mas raro de comer se ganaba 50 lucas ¿Si? No ¿Qué trajiste? Un chubo Un chubo Ay que rico ¿Qué trajiste? Las bases con azúcar y ají ¿Qué? ¿Ustedes qué trajeron? ¿Qué trajiste? Ayud ¿Tú qué trajiste? Pasta con caldo de pastillas Bocadillo con cilantro Y granola con caldo mani Esa señora debería estar en un manicomio Ese fue mi día con ustedes, espero Les haya gustado Los amo Gracias por ser mis amigos Mi preciosa Ya que el perrito se está tirando el único zapato que tengo Recuerda que si quiere ir así ni a saltar y parchar un ratico Solo envíeme un pantallazo usando el código BLRND Le da tres cupones de hasta el 25% Y una tarde sabrosa conmigo ¿Qué tal esa delicia? Te mando un beso Genia Siempre me gusta venir aquí porque aquí es donde hago mi desvergue Y me gusta estar oyendo música y tomando bucanas y la verga Hola, soy Kamitriana y para hoy les traigo un tutorial de agua de panela Para esto vamos a necesitar agua o water En esta oportunidad traigo water en botella Y también un pedazo de panela o No sé cómo se dice panela en inglés Vamos a agarrar nuestra water y vamos a echarle así Magnus me deja hacer tiktoker, rolo por favor Disculpen ustedes, es que a veces mi perro se pone very crazy Cogen su agua y se la echan así encima de la panela Y luego chupan la panela Mmm, amazing Espero les hayan servido Cheers everyone Hola, soy Kamitriana y nos invitaron a comer en un restaurante divino Vine con David que me va a acompañar a comer Entramos a la cocina, vean lo que nos están preparando Y ella es la chef, se llama Mazorca Desde aquí vemos la naturaleza y creo que en ese lugar hay bichos Hay unas obras de arte espectaculares Y me traje mi bolso Luis Víctor Nos ponemos un embrión de gallina con risotto Súper recomendado, los quiero Voy a contar algo que no les he contado Ustedes me preguntan que por qué ya no ven tanto Magnus en las historias Y todo el cuento, y es porque mi bebé ha estado muy enfermito Yo sé, les conté el año pasado que él tiene displasia de cadera bilateral Y a él operaron de su piernita izquierda Bueno, esta es la derecha, pero fue de la izquierda Y la derecha ya le estaba molestando muchísimo Y él ya no puede correr tanto hasta que no lo operen Entonces, pues él se la pasa durmiendo Y también se nota muy decaído Porque le duele mucho su piernita Ya casi lo operan, entonces pues por eso Él no está tan seguido por aquí Pero él está a juicio No encontré el audio, pero acabamos el TikTok De que te va a convertirte atrasada en atractiva Se ve re lindo Estoy horrible Te quiero Miren que hoy, 12 de julio No sé cuándo va a subir esta historia Porque Samir vino que lo ayudara a grabar un video Y miren que quedó re lindo Raspero Camilo, ¿pa' qué? O sea, que maquillaje también producido Sí Buenos días El outfit de hoy es Al perrito se le quedó trabado un hilo de mierda en el culo Y necesitamos sacárselo Ay, mírenlo, qué pecado Le pica el culito Está desesperado Ay, no Ay, miren cómo camina Qué pecado Un dulce Es un dulce Ay, mi dedo con atrique Se la saqué Le saqué el hilo Dios mío Es gigante Con razón estaba llorando Parece una extensión de influencer Qué chistosa A veces haces cosas inteligentes ¿Cómo le haces, linda? Ay, marxitos, y como ustedes saben que en este canal nada se desperdicia Les traigo tres tips para usar el hilito que le sacaste del culo a tu perro Tiempo Tiempo Número uno Lo puedes usar como extensión Vean esta belleza, bebé También lo pueden usar para recogerse el cabellito ¡No siento! Y por qué no, como hilo dental Espero que les haya gustado mucho Por acá preguntan ¿Para cuándo es Lonely? ¡Ja! No sé, no sé ¿Lo hacemos o qué? Hola, él es Camilo Tan lindo, ¿no? Pillen que los de las manifestaciones le tumbaron los dientes Y pues con Camilo, Laura y Brian y la doctora Diana intentamos ayudarlo Le hicieron cosas odontológicas en la boca Y quedó así Ah, me dolió Pero me duele más Una Colombia corrupta Padre nuestro, ¿tú qué estás? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche Vean que traje a mi hermana a este cine Solo para que se acostara, ¿sí? Y la hijueputasilla de ella no sirve Acuiste en el piso malparida El abogado se cayó acá en la audiencia Porque el juez no le permitió comer nada No le permitió comer Me levanté temprano Me besé con el perrito Le pegué un calvazo a Camilo Me puse mi tapabocas de maluma Me tomé una changua que sabía pecueca Y mi hermana conoció a Scarlett Johansson Le encantamos el feliz cumpleaños Y un niño nos voltea a mirar todo raro Te mando un beso Ay, usted sí tiene una carita muy linda, ¿no? Lástima que sea un hijo de puta Vean cómo me tiene mi zapatico Dios mío, estoy en la inmunda Dicen que si le das un huevo a un perro Lo va a cuidar porque es algo frágil Vamos a ver Mira, cuídalo Cuídalo Y entre más detallistas Entre más lindo uno sea Entre más corazón muestre Más hijo de puta son con uno ¿Sí? Ah, pero vaya usted Hice una mierda Y solo una belleza Póngale atención Más solo una belleza con usted Usted está una mierda Y verá que los tiene acá En la palma de la pata Y yo me la pasaba patinando Y yo era culosísima Yo era la culona de bozar Todos los manes O sea, yo era guapa Yo era linda Todos los manes ahí detrás mí Ajá Y yo, usted casi tiene un papá policía Un día me metió la pistola Y yo estaba en carretera Y ahí se me aparece la pata sola así Y yo, ay, me dejó la mierda Y yo le dije Oiga, usted cuando compra zapatos Compra los dos o solo uno Y me muerde la hijueputa No, y la abuelita María Que diga Es que a no dejarme salir Yo estaba pirata Fuera, que, que Entonces como es Hasta que se muere Yo la desconecté Si pilla Y conecté mi plancha Y me empecé a planchar Enfrente de ella Y ella Casi me clavó este cuchillo Listo, el bebé ya terminó sus vacunas Y en unos días ya van a poder empezar a salir a la calle Doc, muchísimas gracias Con gusto Hola Ustedes coquetean mucho al doctor cuando yo lo muestro Y quería mostrarles El gatito, no sé si ustedes se acuerdan de él Él fue el gatito que Juan rescató Junto con el doctor Le salvaron la vida Y se llamó Intruso Y él se va a quedar acá con el doctor Porque le cogieron mucho cariño Y porque es un consentido Y se volvió el dueño de la casita ¿Cierto, Intruso? Ay, papi, estás conociendo el mundo Vamos a llegar a la casa Hoy hicimos muchísimas maricas ¿Cómo la pasaste, papi? ¿La pasaste bien o la pasaste mal? Ay, nosotros que entramos Juan que sale Yo creo que ¿Tú te imaginas que Juan tengamos a papi? ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!